Al finalizar un concierto en el Templo de la Compañía de Jesús, en frente, en un lugar que se llama igual, La Compañía, pero es diferente, nos tomamos un posh y una cerveza con mi querido Ernesto Márquez. Buena compañía. Mi querido Ernesto, salud. Salud por esta primera semana, por esos primeros días de festival que han estado intensos, más del lado de la música de cámara, de la música de gran formato orquestal, y yo diría que menos de lo popular, como que nos están debiendo en ese renglón algo, ¿no? A destacar en este fin de semana podríamos, bueno, comenzó Perú con el folclor de aquella tierra, mostrando sus danzas y sus músicas, tanto del Pacífico como de la Sierra, del Altiplano, en fin, escuchamos y vimos las amacuecas, las marineras, los valsecitos peruanos y todo esto. Y Colombia, el viernes fue cuando estuvo Herencia de Timbiquí, creo que también a Colombia le faltó porque pudo haber traído una agrupación más sólida y más fuerte que Herencia, menos pop para mi gusto. Hablamos del Quibdó, del Chocó, de Buenaventura, que son poblaciones negras, ahí hay una cultura musical que viene, digamos, como reminiscencia de África. Como sabemos, los esclavos se dotaron de sus instrumentos a partir del material con que se toparon o lo que encontraron en la selva. Y entonces es lo que yo esperaba que pudiera darse hablando de esta herencia, ¿no? Claro, los chicos que vinieron son jóvenes, pertenecen ya, digamos, a las nuevas generaciones, que a los ritmos negros colombianos, pues ya le agregan otros ingredientes más, como pudo haber sido el reggae, el pop, en algunos casos el calypso, ¿no? Y la explosión de la salsa. No hay que olvidar que de esa región es Nietzsche, es Guayacán, que es Cali, Cali está en el Pacífico, pertenece a esta cultura negra y es donde se ha generado la mejor salsa de Colombia, que yo esperaba que viniera una de esas agrupaciones de negrones de allá de Colombia, duros, para la salsa brava. Chile todavía no demuestra, y por lo que veo tampoco va a demostrar mucho, si es que pretende dar a conocer la riqueza musical. Vino, es como una especie de gurú, de sacerdote, rapanui, hablando de esta cosa mística, de su etnia, no logró convencer a la gente, no logró meterla en su discurso, y todos salieron así como extrañados, esperaban algo más fuerte quizá, y no se logró. Entonces, Chile, te dijeron que está programado un trovador más adelante, pero no siento que por ahí tampoco se vayan a dar las cosas. Bien pudo haber sido, teniendo una tradición de la canción, no hay que olvidar a los Parra, a Violeta, a Isabel, a Ángel Parra. Por último, Ernesto, ¿alguna previsión para esta semana que tú digas, tengo muchas ganas de escuchar esto? Pues yo me inclinaría por un tema que he venido, trabajando desde hace mucho tiempo, y tú lo sabes, el de África con la presencia de Salif Keita, y la curiosidad es saber qué va a hacer nuestro amigo Paquito de Rivera en el homenaje a Manzanero, ¿no? Porque, bueno, todo Manzanero tan llevado, tan traído, ahora es unillejado por doble partida, primero por el trompetista Sandoval, Arturo Sandoval, y ahora por Paquito de Rivera, curiosamente los dos egresados de Iraquere. Y ya escuchamos el trabajo de Arturo Sandoval, no es tan afortunado, ahora veamos qué va a hacer Paquito con la obra de Manzanero, y no sé, viene Antonio Sánchez, por ejemplo, ¿no? Y eso es un poquito más adelante y va a estar súper bueno eso. ¿Te parece, Ernesto, si nos vemos más adelante en el festival para hacer otro recuento de la música popular? Con mucho gusto, mi querido Hueman, ya sabes, a la orden siempre, y bueno, pues aquí seguimos disfrutando y esperemos más sorpresas, que iremos narrando e iremos comentando en el transcurso del festival. Muchas gracias, Ernesto.